Hola amigos, soy Gaby Lai y en esta ocasión les traigo una estupenda receta de un panqué delicioso de elote y cappuccino. A continuación amigos, los ingredientes. Tenemos dos elotes desgranados, dos elotes grandes. Tengo leche la necesaria light, que puede ser leche de almendras, leche de arroz o de la que ustedes gusten amigos. Son dos huevos, son dos cucharadas de endulcorante, en esta ocasión tengo stevia. Tengo una cucharadita cafetera de cocoa, tengo otra cucharadita cafetera de canela y ahí mismo le puse media cucharadita cafetera de café soluble. Y tengo una tercia de barra de mantequilla eugenia. A continuación el paso a paso. Vamos a agregar todos los ingredientes a nuestra licuadora amigos. Agregamos nuestra mantequilla, todos. Todos son a la licuadora. Es un panqué muy rico amigos, delicioso, que lo van a disfrutar perfectamente. Ahorita que es temporada de elotes, bueno aquí en Jalisco, lo vamos a super disfrutar. Ponemos leche la necesaria, que quede como cromosito, como una pasta de hot cakes. Tenemos que calcularle aproximadamente y se va a licuar. Bueno amigos, le agregué también tres cucharadas de leche condensada light, que ya subí en mi video amigos, que está bajo y reducido en grasa y sobre todo en azúcar. Aquí está nuestro molde de panqué aproximadamente, untada de mantequilla eugenia con canela y vamos a agregar el contenido que licuamos. Se va al horno a 200 grados durante 20 a 30 minutos o cuando le pinche en el medio con un palillo y este salga seco, es que ya está. Y se va a tornar un poco doradito y esponjado. Ok amigos, perfectamente lo metemos al horno. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro panqué elote cappuccino, que quedó super exquisito, crocante, delicioso y un gran sabor amigos. Entonces, ahorita les mostraré su última presentación. Muy bien amigos, aquí está nuestro panqué delicioso, panqué de elote cappuccino amigos. Vean que delicioso se ve. Es un gran postre, es un gran postre amigos, está completamente crujiente, delicioso e increíble. Espero amigos, que sigan viendo mis videos, que suscriban a mi canal, aquellos que no lo han hecho, para que vean estas deliciosas recetas increíbles. Espero que lo hagan amigos, no se arrepientan, está hecho un manjar este postre y bajo en grasas y bajo en calorías. Espero amigos, que sigan viendo mis videos, se suscriban a mi canal. Y aquí con gusto amigos, les ofrezco este delicioso postre exquisito, delote y cappuccino, que lo disfrutarán, muy crocante y sumamente rico. Muy bien amigos, muchas gracias y hasta pronto.